Bienvenidos al coloquio. Este es nuestro primer reunión de coloquio del semestre y es un gusto y un honor contar con la participación hoy de Alejandro Villanes. Alejandro es el miembro del instituto, todos ustedes lo conocen, es no solamente muy conocido aquí, sino en todas partes, pues yo creo que es uno de los investigadores más distinguidos a nivel internacional en el área de teoría de continuos. Entonces, y un magnífico expositor, entonces Alejandro le agradezco mucho por mi participación en el coloquio. Al contrario, muchas gracias. Bueno, pues les voy a hablar del centro arco, como está anunciado. Bueno, pues empiezo con unas definiciones básicas, y la definición, para empezar, es esta. El continuo es un espacio eléctrico, compacto y conexo, que no se ha degenerado. Los continuos son un buen promedio para los espacios topológicos. Son un poco aburridos para los topólogos generales, porque andan buscando propiedades completamente extrañas a veces, que los compactos, los conexos y los métricos, pues son ejemplos triviales o no les sirven para nada. Pero el eléctrico extraño, pues no tiene tanta estructura como, pues estructuras diferenciables o algo así. Y entonces, también permite mucha generalidad. Y, pues hoy van a ver que hay algunos continuos un poco extraños. Claro, hay ejemplos muy simples, los más simples son estos dos. Pueden poner también muchas gráficas genitas, o variedades, o semivariedades. O el cubo de Hilbert, de alguna manera el mayor de los continuos, cualquier otro continuo se puede encajar en el cubo de Hilbert, que es un producto numeral de intervalos. Y vamos a comenzar a hablar de ciertas clases de continuos. Entonces, unos que son relativamente simples, después vamos a ver que no tanto, pero que son relativamente simples son estos, los encadenables. Y los encadenables, es casi como su nombre lo dice. Un continuo es encadenable si, para cualquier número positivo, podemos dar una cubierta abierta de él, tal y que solo se interceptan dos elementos de la cubierta, que se llaman eslabones. Solo se interceptan, sí, todos sí, son adyacentes. Y se pide que cada uno de los eslabones tenga diámetro menor que el número positivo que es coquí. Claro, el arco sería el caso más simple de un encadenable, siempre se pueden representar las cadenas de esta manera. Y uno que es un poquito más complicado que el arco y que también es encadenable, es la gráfica del seno de uno entre X con su cerradura. Entonces, si ustedes lo tienen encadenado, pueden ir con una XR que sea como de este tamaño, pues pueden ir poniendo eslabones por aquí, y una vez que agotan esta bandada, pues pueden ir poniendo eslabones más chicos por aquí, hasta completar todo el continuo. Entonces, este es el ejemplo más simple de un encadenable, que no es el arco, que no es el intervalo 0. Y ahora una definición que puede sonar un poco extraña, y que de hecho sonó extraña durante algún tiempo. Un continuo es descomponible si se puede poner como unión de dos subcontinuos propios. Por supuesto, de los propios, los pocos ejemplos que hemos puesto son descomponibles, no es tan simple hallar continuos indescomponibles. Indescomponibles, pues claro, son los que no son descomponibles, como dice aquí. ¿Cómo surgieron los indescomponibles o cómo se dieron cuenta que había indescomponibles? Pues, ahí les va un poquito de historia. En 1904, Shentley se aseguró que no existían tres regiones abiertos con exos, a eso nos referimos por regiones, en el plano que tengan una frontera común. Sí, si a alguien le pide que dibuje tres regiones que tengan una frontera común, le va a costar trabajo, a menos que se comience ya a familiarizar con estas cosas que vamos a mostrar. En 1910, Broward, el mismo de Eterna y Punto Fijo, probó que existen tres regiones con frontera común en el plano. La frontera común le salió un continuo indescomponible. Digamos que por ahí lo descubrieron, aunque todavía no les inquietaba mucho esto de indescomponibilidad. En 1910, De Yoy anunció que podía construir continuos indescomponibles. Yoyle Llama, en 1917, construyó los llamados lados de Guadal. Llaman este nombre porque en realidad Yoyle Llama no es el autor, alguien más se lo sugirió, se lo sugirió a alguien que se apelidaba Guadal. Ahorita van a ver cómo se construyen los lados de Guadal, porque es una manera muy bonita de construir estas regiones de las que estamos hablando. Un poco más adelante, Janiszewski mostró una simplificación del continuo de Broward y en 1922, Canaster dio una descripción simple y elegante de este continuo. También se lo voy a mostrar a continuación. Bien, los lados de Guadal, para construir los lados de Guadal, tal vez los hayan visto por ahí en el libro de Hocking and Young, les voy a describir rápidamente de qué se trata. Empezamos con un cuadrado y pensamos como que el cuadrado es la tierra firme. Y que es una isla y que hay un mar blanco, un pequeño lado que yo puse rojo y que aquí salió de ese color, y otro pequeño lado que yo puse verde y que salió así. Entonces, empezamos con esas tres porciones de agua, digamos, una de agua, una de agua y todo alrededor de agua. Y vamos a hacer que el agua vaya invadiendo toda la isla, vamos a inundar la isla. Entonces, empezamos con la parte blanca y acabamos un canal que abarque parte de la isla. En términos matemáticos podríamos ir poniendo que cada punto del cuadrado dice de algún punto de este color, en menos que un cuarto, el siguiente paso, ya todos los pasos van a ser más o menos similares, el siguiente paso es ampliar este, este lago, trazando canales para que vaya invadiendo cada vez más la isla, ya eso yo ya no lo pude dibujar, pero tendría que ir por muchos lugares. Y una vez que se detengan por el lado rojo, empiezan otra vez con el blanco, para que el blanco inunde más. Y así, que el blanco inunde una porción más grande de la isla, luego que el verde inunde otra porción más grande de la isla, luego que el rojo, se hace un proceso numerable y lo que queda al final de la isla, ya no queda mucho espacio, es un continuo y así se describieron los primeros continuos indescomponibles. Este es el continuo de Canastro, que fue descrito en 1922. ¿Perdón, Agatha, es fácil ver que es indescomponible el continuo de hace un ratito, el de dos lados? Es mucho más fácil ver este. El otro no es tan fácil. Ah, y además hay que cargar los canales con un poco de cuidado, para que no vaya a salir descomponible. Pero no, solo puede salir descomponible o como la unión de los indescomponibles. Es más fácil ver este, no tengo tiempo, pero en 10 minutos lo podría explicar, podría explicar porque este es indescomponible. Entonces se construye así. Se empieza con el conjunto de Cantor en este segmento imaginario, estoy recorriendo con el punto rojo, y tomando todos los semicírculos centrados en el punto medio, pensemos que estamos sobre el intervalo 0 y 1, todos los semicírculos superiores, del plano superior, que pasan por algún punto del conjunto de Cantor. Eso nos da la parte superior de este continuo, o sea, de esta línea para arriba. Y luego se hace lo propio de este lado con semicírculos más pequeños, centrados en este punto. Y luego se hace lo mismo centrándose en este punto, y luego en este punto, y luego en este punto vas a completar una sucesión de asas como esta. Bueno, pues este es el continuo de Cantor, de Cantor, que a veces se llama de Brouwer, de Anisevski y Canaster, pues esos tres intervinieron en descubrir. En los primeros números de fundamenta matemática se comenzaron a estudiar estos continuos, y Canaster y Curatowski pusieron esta pregunta en 1921, era el primero o el segundo número de fundamenta matemática. Existe un continuo hereditariamente indescomponible, o sea, no que sea indescomponible nada más, sino que todos sus continuos también sean indescomponibles. Como podemos ver, pues este no es hereditariamente indescomponible, esto tiene actos, y los actos se puede poner como unión de los subcontinuos propios. Entonces, y esta pregunta fue contestada por Canaster en 1922, fue parte de su tesis doctoral y requirió unas 40 páginas para describirlo, mostrar sus propiedades. Y hasta ahí estos continuos indescomponibles que eran una curiosidad matemática, así de que, ah, ¿se habrá uno hereditariamente indescomponible? Ah, sí, ahí les va uno. Y por un tiempo permanecieron así, como curiosidades matemáticas. Este es un dibujo del artículo que publicó Canaster, de uno de los primeros pasos para construir el hereditariamente indescomponible. O sea, se toma una banda, te haga una cosa así, y luego adentro de ella se va construyendo más bandas, y luego las bandas se van sustituyendo por cositas como estas, que hacen una ira, una alegría, como zigzags, y así sucesivamente, pero se van sustituyendo, sustituyendo, etc. Bueno, vamos a dejar tantito los indescomponibles, voy a mencionar otros conceptos para poner en contexto lo que voy a decir después del celular. También en 1921, en esas épocas de los inicios de la revista Fundamenta Matemática, cuando los porracos se decidieron a concentrarse, algunos de ellos a concentrarse en algunas ramas de las matemáticas, en particular en teoría de conjunto, los fundamentos de teoría de conjunto y las partes que les interesaban más de por qué, pues pregunta, Masurkevix preguntó, ¿es el intervalo 0,1 el único continuo hereditariamente equivalente? Eso significa que es homeomorfo a todos sus subcontinuos no degenerados. Claro, el intervalo tiene esa propiedad, porque sus subcontinuos no degenerados son subintervales, y el intervalo es homeomorfo a todos los intervalos. Bueno, pues esta pregunta, si uno la piensa tantito, está un poco difícil. Si uno quiere construir algo que no sea el intervalo, que sea hereditariamente equivalente, pues quizá no lo puede dibujar, o sea, con que pongan una rayita, un altito, pues con todo el continuo debe ser homeomorfo a sus subcontinuos propios, pues tendría que ser homeomorfo al altito. Y entonces, ya, ya están hablando del 0,1 otra vez, ¿no? Tiene que ser bastante complicado para que pueda ser hereditariamente equivalente y que no sea el intervalo. Y esta pregunta, que se hizo en 1921, tuvo que esperar hasta 1948 para que Moïse construyera el primer continuo hereditariamente equivalente. Y como cambió de una propiedad que tenía el arco, le llamó el sector arco. Henderson, en 1960, probó que el arco sí es el único continuo hereditariamente equivalente, pero que sea descomponido. Entonces, si ustedes quieren encontrar continuos hereditariamente equivalentes, que no sean el intervalo, pues tienen que ser indescomponido. Y entonces, hereditariamente indescomponible, como ocurrió posteriormente, se pudo ver que el celulato es hereditariamente indescomponible. Les voy a decir cómo se construye el celulato, porque la construcción es muy ilustrativa. Y empezamos así, es un continuo encadenado. Entonces, se construye una cadena como esta en plano y se van a hacer varios pasos, bueno, una cantidad numerable de pasos. Se van a construir subcadenas contenidas en esta. Deben cumplir esta regla. Los eslabones de la siguiente cadena deben cumplir esto. Para pasar de un eslabón de la anterior cadena. O sea, vamos a tener una cadena y vamos a meter una adentro. Y la de adentro va a ser más pequeña. Y para pasar de un eslabón de la más grande a otro, cuando haya menos dos eslabones entre ellos, hay que pasar primero por el penúltimo y luego por el segundo. Bueno, esto parece trabalido. Esa es la regla para construir. Estas cadenas se llaman cadenas torcidas. Se dice que esta cadena está torcida en la cadena grande. Claro, si uno lo intenta hacer, es bastante complicado. Si uno lo intenta dibujar es bastante complicado. Pero no es difícil probar que sí se pueden construir en R2 sucesiones de cadenas así. O sea, se empieza con una cadena y adentro de esta cadena se construye una torcida que debe llegar hasta acá. Ahorita pongo otro dibujo que ilustra qué tan complicado debe ser para llegar hasta acá. Y luego adentro de esta se va a hacer otra torcida. Y pues va a ser con eslabones chiquititos que tienen que ir bailando aquí mucho. Este es un esquema que simplifica un poco lo que estaba en el anterior. Para ir de este a este hay que ir así. Y ahora si queremos avanzar al siguiente, pues ya pisamos el penúltimo antes de llegar a este. Hay que regresar hasta el segundo. Y ahora sí ya tenemos derecho de avanzar de este hasta este. Pero claro, siempre hay que hacer el jueguito del zigzag. Entonces para una cadena de cinco eslabones se tendría que construir la subcadena siguiendo este patrón. Si quieren poner una de seis, si quieren llegar hasta acá, pues tienen que llegar primero con la de cinco de aquí hasta acá. Luego regresar de aquí hasta acá, que es una cadena de cuatro. Pero ya se sabe hacer, ¿no? Esto se sabe hacer intuitivamente. Una vez que sabemos avanzar hasta el quinto eslabón, pues ya sabemos regresar hasta el cuarto. Y del cuarto ya sabemos avanzar hasta acá porque hay cinco eslabones. Esto muestra que sí se puede hacer la construcción. O sea, tendríamos que poner, para construir una cadena de aquí hasta acá, pues tendríamos que poner arcos aquí muy delgadito. Bueno, perdón. Tendríamos que poner aquí los arcos primero. Así que hagan todos los zigzags necesarios para llegar hasta acá. Que ya vimos que inductivamente se podría hacer. Y luego los arcos, pues ponerles eslabones aquí chiquitos. ¿Está bien? Ahí vamos. Entonces el cero alto se construye así. Se empieza con una cadena, como esta, grandota. Y se toma la unión de la cerradura de sus eslabones. O la unión de los eslabones y ya los tomamos cerrados. Luego se toma una, esta, y se toma la unión de sus eslabones hasta aquí. Entonces el primer, vamos a ponerlo como intersección de continuos. Entonces el primer continuo x1 es la unión de estos. El continuo x2 es la unión de estos. El continuo x3 es la cadena que se construye dentro de esta. La unión de estos eslabones. Y se sigue ese proceso con cantidad numerable de veces. Y el segundo arco es la intersección de todos esos continuos. No es difícil probar que es un continuo. Y de hecho, una vez que uno entiende esta construcción, le puede poner a los estudiantes como ejercicio que prueben que es hereditariamente indescomponido. Eso ya sale bastante fácil. Aquí está lo que se necesitaría, más o menos lo describías el rato para avanzar seis eslabones. Un, dos, tres, cinco, seis. Se necesitaría poner a un lugar como este. Si quisiéramos contar cuantos eslabones se necesitan para ir construyendo el celudato, pues va de este orden. Si C1, si la primera cuando empiezan tiene cinco eslabones, la segunda cadena tiene al menos trece. La tercera tiene al menos doce mil. Y la cuarta al menos diez a las cinco mil. El cuarto paso. Y bueno, aquí hay una nota. El número de partículas elementales en el universo observable se estima que es del orden de diez a la ochenta. O sea que ya ni piensen que pudieran dibujar el cuarto paso. Por ejemplo. Bueno. Entonces Nido Bing, que realmente fue el que dio un salto muy importante en la construcción y en probar las propiedades del celudato. Primero probó que todos los continuos encadenables y identitariamente descomponibles, como el que acabamos de mostrar, tienen que ser homeomorfos. O sea, no importa cómo los construyan, porque uno podría decir, ah, ¿qué tal si la cadena terminó así, una cosita así o algo así? No. Siempre salen homeomorfos. En particular, los continuos que habían construido el canaste en 1922 y Moís, un año antes que ésta, tienen que ser homeomorfos. Bueno, hasta ahí, pues eso, eso es una cosa interesante. Pero Moís había probado que el celudo arco también era hereditariamente equivalente. Y este problema todavía no se ha podido resolver. No se sabe si el arco y el celudo arco son los únicos continuos hereditariamente equivalentes. Entonces, esta es una de las primeras cosas que pone al celudo arco en el centro de la atención de los que se dedican a la teoría de continuos. Entonces, digamos, el arco es muy simple, sirve para hacer muchas cosas en topología, pero el celudo arco, por lo menos en este contexto, está hasta ahora a nivel del arco. Y ahora, ahí va otra definición, también para seguir poniendo en contexto propiedades del celudo arco. Un continuo es homogéneo si para cualquier par de puntos en X existe un homeomorfismo de X en sí mismo que lleva uno a otro. Bueno, pues la circunferencia es homogénea, ¿no? Nada más con rotaciones podemos llevar cualquier punto a cualquier otro. Y desde el... Ah, este fue el primer número de los fundamentales naturales. Entonces, ahí pusieron esa pregunta. ¿Es la circunferencia el único continuo plano y homogéneo? ¿Si alguien me da la pregunta? ¿Uno que no sea la circunferencia? ¿Los candidatiamos para algún premio o algo? A ver, bueno, que no sean los que ya conocen la teoría de continuos. Mazurkiewicz en 1924 probó que la respuesta era afirmativa que la circunferencia es el único de los que son totalmente conexos. Y en 1951 probó que también es el único que es arco conexo. Ya no le pide localmente conexo, le pide una propiedad más débil que es arco conexo. O basta con que contenga una circunferencia. Y a partir de ese año se dieron más generalizaciones siempre en este contexto, poniendo alguna propiedad extra. Pero no se encontraba otro continuo que fuera homogéneo y que estuviera en el plano. Aquí hubo un resbalón en 1937. Varaskevich probó que la circunferencia es el único continuo plano y homogéneo. Aquí está su artículo, pero por ahí tengo un error, supuso una cosa extraña, que hizo algún paso y además hizo que se resbalara Schochek también en 1944 de una clasificación de los subconjuntos planos compactos y homogéneos. Y dijo, ah, pues nada más hay conjuntos finitos, el conjunto de Cantor, una unión finita de circunferencias o el conjunto de Cantor multiplicado por la circunferencia. Claro, el conjunto de Cantor multiplicado por la circunferencia sería así. En el plano. Esos decían que eran los únicos homogéneos, basándose en el resultado de Varaskevich, pero se descubrió que el resultado de Varaskevich estaba mal. Había un error en la prueba y entonces Vink y Moïse, pues un poquito antes Vink, probó que el celduo arco es homogéneo. Eso es algo realmente sorprendente. O sea, cuando uno tiene un poco de familiaridad con el celduo arco, pues para empezar, acuérdense, se construye con una sucesión de cadenas. Se empieza poniendo un punto por otro punto y poniéndolos por una cadena, y luego otra cadena dentro de ella, y luego otra cadena dentro de ella, y siempre puede uno empezar con los dos, con el mismo punto y terminar en el mismo punto. Y uno, pues podría pensar, pues esos puntos son diferentes topológicamente de todos los demás, ¿no? Como en el arco, pues los extremos son topológicamente diferentes de todos los demás. No se puede dar un homogéismo que mande un extremo a la parte de adentro. Entonces, pues nadie sospechaba que el celduo arco pudiera ser homogéneo hasta que Vink lo sospechó y lo probó. Probó que en realidad esos dos extremos que se pueden tomar inicialmente en la construcción del celduo arco, pues es irrelevante haber tomado esos dos. Las cadenas se pueden empezar en cualquiera de cualquier otro par de puntos. Entonces, pues Vink y Moïse probaron que el celduo arco es homogéneo, pero pues no les creían mucho. No habían tenido la prueba con mucho cuidado, yo creo. Es una prueba larga y tediosa porque en 1953 Capuano demostró que el celduo arco no es homogéneo. Pero rápido le dijeron, oye, ¿te equivocaste? Aquí hay una cosa que no se puede justificar en tu artículo. Ya estaba publicado el artículo. Entonces sacó una corrección tratando de corregirlo y otra vez se equivocó. Y así estaban las cosas en 1955. Este comentador de artículos dijo esto. Entonces, a la luz de esto, el problema de Canaster y Kuratovsky permanece abierto. O sea, no se sabe si el celduo es homogéneo, básicamente estaba diciendo eso. A pesar de que había los artículos publicados que tenían la prueba completa. Entonces, Canaster, que estaba más que interesado en estos temas, pues él fue el descubridor de San Eduardo en primer lugar. Puso a dos de sus alumnos, a Lele y a Kuratovsky, a que revisaran toda la prueba de Bink con mucho cuidado. Y en 1855, pues escribieron una monografía gruesa en polaco, que nunca ha sido publicada. Donde demostraron que Bink estaba en lo correcto. Entonces, por lo menos los colacos ya quedaron contentos y ya creyeron que Bink sí había hecho bien su problema, lo mismo que Moïse. La historia de Bink y Moïse es bien curiosa porque los dos eran más o menos de la misma escuela, de la misma época, y los dos andaron persiguiendo los problemas parecidos a los que había contigo. Entonces, pues son los que vieron que el celduo fue homogéneo. También son los que probaron que todo continúa localmente conexo, admite una métrica convexa, pero no lo voy a definir. Era un problema que estaba muy latente en ese tiempo. Entonces, pues esto es de las propiedades realmente sorprendentes del celduo, que sea homogéneo. Y esto lo sitúa también en el centro de la topología del plano. En 1964, una prueba alternativa, ya usando límites inversos y otras herramientas, fue dada por Milczewski para probar que el celduo es homogéneo. Y además Bink probó que de los homogéneos el único encadenable es el celduo. Y además Bink mostró que el celduo es una patología intentada por los continuólogos. En un sentido bien definido, y tal y cual es, en el cuadrado es 0,1 cruz 0,1. Y en cualquier cubo, de cualquier dimensión, los celduatos son los continuos más abundantes. El sentido bien definido es que el conjunto de celduatos aquí, dando la topología apropiada, es un G delta denso. Y para los topólogos, ser G delta denso es que ocupaste todo el espacio y le dejaste una nadita al resto de los continuos. Entonces, en ese sentido, también es sorpresivo que el celduo alto, que fue descubierto así con tantas dificultades, sea lo que más hay entre los continuos. Bueno, por supuesto, esto plantea la pregunta del contrato de los continuos planos homogéneos. Si ya está el celduo alto, ¿cuáles más hay? Y a este problema le han trabajado muchísimo. Vink, en 1951, construyó el celduo círculo. Ahorita les digo tal vez la idea de la construcción. Probó que se vea literalmente indescomponible y no pudo probar si era o no homogéneo. En este año, Ferley y Rodgers, en 1970, demostraron que el celduo círculo no es homogéneo. Pero fíjense, fíjense qué curioso, o sea, cómo sorprenden estas cosas. ¿Cómo se construye el celduo círculo? Bueno, una vez que construyeron el celduo alto, ¿por qué no hacer lo mismo con cadenas circulares? O sea, empezamos con una cadena circular como esta, y adentro, ya no, ya no tuve tiempo de hacer lo mismo, uno puede ir haciendo cadenas circulares que tengan esa propiedad de estar torcidas. Exactamente con la misma definición. Y bueno, pues eso da un continuo también en el plano. Y que tenían más razón de ser homogéneo que el otro, ¿no? Este no tiene puntos extremos. O sea, parece que todos sus puntos son igualitos. Estamos dando vueltas, vueltas, y como que todos parecen ocupar el mismo tipo de posición, de forma topológica, y no, pues demostraron que este no es homogéneo. Entonces seguían insistiendo, bueno, y habrá más continuos homogéneos en el plano. Pues construyeron Binky Jones, en 1959, el círculo de celduarcos. Esta es una cosa extraña, les voy a decir rápidamente algo sobre este círculo de celduarcos. Es como un tendedero, imagínense un tendedero redondo, que en lugar de poner el castillo le ponen celduarcos. Pero no es el producto, ¿no? Es el círculo por el celduarco, ¿no? Eso parecería tendedero. No, los celduarcos se van enroscando así entre ellos. Bueno, no lo puedo describir ahorita, pero se van así. Y resultó que ese sí era homogéneo. Entonces, en ese momento, ya tenían tres continuos homogéneos en el plano. La circunferencia del celduarco y el círculo de celduarcos. Y hasta ahí, o sea, desde 1959 hasta 1980 y tantos, muchos continuólogos dieron aportaciones importantes a este problema. Y, pues, el problema no se ha resuelto. No se sabe si hay más continuos de ese tipo. Y el problema finalmente se redujo a este. Bueno, se redujo, es decir, pero ya solo había que resolver este problema. ¿Existe un continuo homogéneo del plano? ¿Que no se pare al plano y que no sea el celduarco? O sea, si se prueba esto, ya se conocen todos los continuos homogéneos del plano, y son los tres que ya mencioné. Entonces, por eso decía que el celduarco no solo es sorprendente, sino está en el corazón de varios problemas muy importantes. Bueno, importantes por lo menos para los continuos. Los continuos indescomponibles también están en el corazón de lo que se considera el problema más difícil de la topología del plano. que dice así. Será cierto que todo continuo del plano, con complemento conexo, o sea, que no se pare al plano, tiene la propiedad de punto fijo, y han hecho una barbaridad de casos particulares, y les falta, digamos, el caso en que la frontera es un continuo indescomponible. Pero bueno, esta es otra historia que también es larga, también es interesante, pero bueno, el celduarco hasta aquí podemos dejarlo para enmarcarlo en estos problemas importantes. Ahora le voy a tomar la última parte de esta plática para hablarles de cosas que hemos hecho en México relacionadas con el celduarco. Bueno, todos creo que conocemos esta definición. Una compactación del rayo cero uno, si le tomamos un intervalo abierto por un lado, cerrado por otro, y dices, como esto es homomorfo al intervalo uno, cero abierto acá. Estoy pensando nada más en esta vigorita, estoy pensando que es la gráfica de la función seno de uno entre X, y claro, pues, si proyectamos eso nos da un homomorfismo con el intervalo que está acabando. Y una compactación de este rayo, así se llama, es un compacto que tiene una copia del rayo de manera densa, y a lo que se le añadió a hacerlo compacto se le llama residuo de la compactación. Luego, pues, uno puede hacer muchas compactaciones del rayo con residuo narco. Este dibujo salió mal, aquí hizo una travesura el dibujador, pero se trata de una compactación del rayo, la puse así, y si uno va haciendo estas subidas y bajadas de maneras suficientemente ordenadas, se puede probar lo siguiente, lo probó Aguartani en 1991. Existe una cantidad innumerable de compactaciones del rayo con residuo narco, tal es que ninguna de ellas es imagen continua de las otras. O sea, que no son homomorfas, pero no solo no son homomorfas, ninguna de ellas se puede mandar su proyectiva y continuamente en otra. Entonces, este es un resultado interesante, chistoso. Pero, a partir de ese resultado, se comenzaron a preguntar, bueno, ¿y qué pasa si ponemos una compactación del rayo que el residuo CEL-CEDUAR? Se sospechaba que todas eran iguales, que todas esas compactaciones podían ser iguales, porque, pues, hacerle así idas y venidas al CEDUARCO, lo dijo Tomás por Puse, pues no le hace nada al CEDUARCO, porque el CEDUARCO hace torcidas mucho más tremendas. Entonces, se sospechaba que sí. Y acá, quien sorprendió a los expertos fue Vero, en 2005, en su decisión actual, por lo que existe una cantidad innumerable de compactaciones del rayo con residuos CEL-CEDUARCO que no son homomorfas entre sí. Y, de hecho, todavía se preguntaban, bueno, sí, no son homomorfas, pero ¿se podrán nodar unas continuamente sobre otras? Se sospechaban también que sí, y, de hecho, hace muy poco probaron que sí. En un artículo que todavía no se publica, Minsis, estudiante Storr, probaron que si X y Y son compactaciones del rayo con residuos CEDUARCO, entonces hay una función continuisotrayectiva de uno sobre el otro. Bueno, esta es una cosa que es sobre el CEDUARCO. Les voy a platicar unas cosas que tuve chance de probar últimamente. Imagínense que así dibujamos el CEDUARCO, nomás por ponerlo en algo que parezca un minuto. Entonces, su producto lo veríamos más o menos así. Y uno puede decir, ¿qué pasa si un producto de estos lo encargo, o tomo una copia de estos de un producto de estos dentro de otro producto de estos? La pregunta es si la copia se podría ver así, choquita. O sea, en el cuadrado, por ejemplo, cuando multiplicamos el 0,1 por el 0,1, ponemos el cuadrado, y queremos encajar otro cuadrado topológicamente, se puede multiplicar miles de maneras, ¿no? No solo así, choquita, puede ser un largo de maneras muy extrañas. Pero para el CEDUARCO se tenía la duda de si se podía hacer esto o no. Entonces, un diagrama que publicamos hace un poco, bueno, pocos años, Mauricio Chacón, el proceso de Leonel y yo, es este. Todo encaje del producto de los CEDUARCO en sí mismo es un producto de encaje seguido de una permutación de cordagamas. O sea, esas cajitas solo se pueden acomodar como subcajitas del otro. Esto es lo que dice. Así. Solo se pueden acomodar así. Solo lo podemos resolver para el producto de los CEDUARCO. El problema de si se puede resolver para productos más grandes del CEDUARCO es un problema abierto. Otra pregunta que estaba en el ambiente es esta. Nosotros, dentro de un producto de dos CEDUARCO podemos construir subcontinuos, ¿no? Podemos tomar un pedacito de una rebanada de un CEDUARCO, unirle un pedacito de otra rebanada y luego otro pedacito de otra rebanada. O podemos tomar la diagonal del producto de los dos CEDUARCO, que es otra subcontinuos. O podemos tomar simplemente un pedacito de rebanada. Entonces, la pregunta es si básicamente todos los subcontinuos de un producto de dos CEDUARCO se tienen que ver así. Es que el CEDUARCO tiene unas propiedades, de alguna manera es muy rígido, como mencioné ahora con el problema del producto. Solo se pueden encajarse, son cajitas así rígidas. De alguna manera es muy rígido, pero es homogéneo. Todo punto se puede llevar a todo otro punto mediante una homeomotriz. Entonces, tiene propiedades que lo hacen muy rígido y también tiene propiedades que lo hacen muy dinámico. O sea, se ha estudiado mucho su dinámica, la dinámica de sus funciones. Entonces, la pregunta concreta era, ¿se puede construir en el producto de dos CEDUARCOs o en el producto de N CEDUARCOs un continuo que no contenga CEDUARCOs? Bueno, la respuesta que di es, esta era la pregunta del año, y la pregunta es que no, que sí se puede construir. O sea, que no todos los subcontinuos tienen que contener CEDUARCOs. Yo quería platicarles, creo que me acuerdo. Déjenme decirte más un par de palabras aquí. La forma de construir ese continuo fue tomando un CEDUARCO en un cuadrado hasta abajo. Tomando un subcontinuo cualquiera del cuadrado y usando una sucesión de construcciones, primero pensando en estas rayas que son, digamos, el primer paso para construir el CEDUARCO, y primero tomando una aproximación polinomial del continuo que tenemos de este lado. Tomando esas cosas, pude construir un continuo en el producto de estos dos CEDUARCOs. Eso está en R4, claro. Aquí tenemos el producto de dos cuadrados. Que se proyecta en el continuo arbitral que yo hubiera tomado desde el principio aquí. De manera que cada subcontinuo que tome yo en lo que construí... No, ya, 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 no. Bueno, no sé, me hubiera usado mucho explicar este, pero no hay mucho más tiempo. Pero fíjense, una cosa como la que les comentaba hace rato. Tomen el espacio de funciones continuas del CEDUARCO en sí mismo. Entonces la pregunta es esta. ¿Hay algún subconjunto conexo y no degenerado de ese espacio? Que no esté formado únicamente de funciones constantes. Bueno, porque si se toman funciones constantes, pues hay CEDUARCOs, ¿no? Hay CEDUARCOs de funciones constantes, cosas así. Entonces esa pregunta, pues es un problema abierto. Hay muchos homimorfismos, hay muchas funciones, pero a la vez hay muchas referencias en ciertos sentidos. Lo que yo probé hace algún tiempo es que si toman una función que sea inyectiva, entonces el máximo subcontinuo, no el máximo conexo, sino el máximo subcontinuo de ese espacio que contiene a esa función inyectiva es este. O sea, no... Es una pequeña aproximación al problema. O sea, no hay subcontinuos que contengan funciones inyectivas. El problema de... Si es... Déjenme comentar mejor otro par de resultados. Este problema, este problema viejo de Moore y Klein, de 1969, dice... ¿Qué se necesita para que un subconjunto del plano esté contenido en un arco? ¿Qué se necesita? Imagínense que tiene un subconjunto del compacto del plano y que quieren ver que hay un arco que lo contiene. Pues para empezar, todos los componentes del compacto tienen que ser arcos, arcos o puntos. Bueno, pero también se pide que no pase algo como esto. Que en un pedazo de N haya una sucesión de cosas convergiendo aquí, aunque todos sus componentes en arcos, porque uno así no se podría meter en un arco. Y esto es básicamente lo que dice el teoría de Moore y Klein. Y la pregunta era si para el pseudo arco hay algo parecido. Y Howard Cook en 1961, pero que sí. Que es un subconjunto compacto del plano. Entonces, ¿existe un pseudo arco que lo contiene? Sí, solo si cada una de las componentes no degeneradas de acá es un pseudo arco. De hecho, él no tuvo que poner en esta condición. Porque el pseudo arco se porta todavía de mejor manera que el arco en este sentido. Pero Cook dijo, bueno, pero mis técnicas solo sirven para mi plano. Esto de aquí se puede generalizar la R3, la R4. Y este resultado que tuve recientemente dice que sí. Y aquí está escrito. Si acá es un subconjunto compacto de RK, entonces existe un pseudo arco que contiene acá. Sí, solo si cada una de las componentes no degeneradas de acá es un pseudo arco. Y mis técnicas no sirven para el plano. Sirven para la R3, R4, etc. Porque ahí hay mucho espacio para moverse. Por eso yo creo que he estado mucho tiempo en el aire este problema. Porque las técnicas del plano no servían. Se tenían que recurrir a las técnicas. Entonces dice ya RK. Ah, sí, aquí dice RK, perdón. Un resultado más es este. Perdón, un problema más de Bellamy. Tomen un subconjunto compacto de RN, tanto cada una de sus componentes no degeneradas es hereditariamente indescomponible. Entonces el problema es si existe un continuo hereditariamente indescomponible en RN más 1 que contiene a ese K. Aquí se está pensando que K está en una rebanada de RN más 1 que todos sus pedacitos son hereditariamente indescomponibles. Y la pregunta es si los podemos fundar y meternos todos en un continuo hereditariamente indescomponible. ¿No? Y la respuesta es sí. Es optimizado porque ya no lo voy a ver. Pero la respuesta es sí. También para N mayor o igual que 3. Son mismas técnicas. Y aquí cuenta el plano. Para el plano no sé si esto se ha cierto. A ver, ¿cómo voy a saltar este? ¿Es otro resultado relacionado con la propiedad del punto fijo? No, nadie más. No. Un continuo tiene la propiedad del punto fijo si para cualquier función continua de X en sí mismo existe un punto. Tiene que ser la propiedad del punto fijo, ¿no? Entonces provee que hay un continuo que tiene la propiedad del punto fijo. Para cualquier otro continuo que tenga la propiedad del punto fijo, el producto tiene la propiedad del punto fijo. Bueno, suena casi como un trabador de este rojo. Este tipo de problemas tiene una historia muy larga. Porque en los años 60 se descubrió que había continuos con la propiedad del punto fijo que multiplicados por el intervalo ya no tenían la propiedad del punto fijo. Entonces uno dice, bueno, si multiplicados por el intervalo ya no tienen la propiedad del punto fijo, ¿qué podemos esperar de los productos de continuos? O sea, ¿habrá un continuo que tenga la propiedad del punto fijo y multiplicado por cualquiera que también tenga la propiedad del punto fijo también el producto tenga la propiedad del punto fijo? Y la respuesta es que sí. Y lo que no pude contestar, parece un problema difícil, es si el servo arco tiene esa propiedad. O sea, si multiplicando el servo arco por un contigo tiene la propiedad del punto fijo, el producto tiene que tener la propiedad del punto fijo. O sea, es de existencia el ejemplo, no tiene esa propiedad del punto fijo. ¿El ejemplo que te di? Sí, de este. ¿Es de este? No, es un continuo que es de Cook, que mencioné hace rato. Construí un continuo con unas propiedades realmente pesadas, y yo no sé, vi que ese continuo tenía esta propiedad. Bueno, otro problema que alguien se interesara por trabajar en el celular, dice que si es cierto que todo continuo y detalladamente es componible de dimensión finita, se puede encajar en un producto finito del celular. ¿Y ese de Cook si se puede? ¿Cómo? ¿Y ese de Cook al que mencionaste si se puede? Es que el de Cook es encadenable, se puede encajar en... Vamos, sí. 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 Ah, ya nomás un dato fosistoso del celular. Así como se los platicó uno diría, ay sí, como hace que se caiga en las torcidas, entendimos todo y está padre. Bueno, no todo el mundo tiene esa sensibilidad a veces. sí conocen el libro de Hawking and Young entonces la primera edición es de 1961 y alguien le dijo oye dibujaste los primeros tres pasos del celular de manera terrible tengo un dibujo que dice son los primeros tres pasos para construir el celular y alguien le dijo no, ¿cómo crees? no son entonces la segunda edición que salió en 1981 la única corrección que tenía era ese dibujo y este es el dibujo que hizo en la segunda edición que también no tiene nada que ver bueno, sí, está así torcido pero no es el tercer paso de la construcción del celular o sea, esa ratita que ven bien en medio tendría que estar súper torcida ¿preguntas? bueno, este bueno, lo que me parece curioso es que en una parte cuando tratamos de hacer construcción de cadenas de crucerlas es que en el círculo es homogéneo y cuando termina se sale un medio homogéneo cuando los tipos de puntos se vuelven a cuatro ah, no sé no sé no sé si he intentado de homogéneo ah, lo quiero tener perfecto y en la otra parte tienes uno que es un medio homogéneo y haces este procedimiento y sale homogéneo y sale homogéneo entonces mi pregunta es bueno, podemos pensar esto en gráficas con direcciones o en deditas y con direcciones ¿no? o sea, al final de cuentas no importan puntos y direcciones y podemos jugar haciendo con cada una de mis pasanamientos entonces mi pregunta es si ya ya somos hinchados bueno, o sea puedo dar cualquier gráfica o cualquier subida y hacer un próximo es igual y obtener algo como de la misma familia entonces al final mi pregunta es si eso o sea se ha estudiado o nos puede dar cosas distintas o a fin de cuentas estamos haciendo cosas que ya existen no sé niños no son todos bajos ok puedo contestar varias cosas no creo que se haya estudiado pero hay varios problemas mencioné dos bueno, mencioné tres pero hay como cinco problemas que sí que son el corazón de la teoría de continuos Pablo Piri de la República Checa ¿no? cree que tiene una idea para resolverlos todos haciendo una cosa como la que dices que en lugar de que sea el celular así con cadenas que van para acá lo va haciendo lo va despeinando y luego lo regrese y lo despeina más se tiene una idea que nos ha explicado varias veces y que hemos dicho no, no, no entendemos y además no la aterriza bien no nos dice a ver, pues lean esto y digan que sí sabe entonces si nos ha atormentado un rato con eso él cree que con eso se puede resolver poca gente le cree desafortunadamente esa es una y por otra parte no se ha estudiado yo creo que no se ha estudiado eso que dice así y suena algo interesante pero desde el celuarto hay muchas cosas que no se han estudiado pero un resultado que sí se sabe es que así como dije que podrías poner un tendedero circular puedes poner cualquier continuo de dimensión 1 y hacer un tendedero de celuartos que tenga la base de ese continuo bueno, eso es lo único que se me ocurre que va en esa dirección ¿alguna otra pregunta? si son viejos yo tenía entendido que en algún sentido el celuartos en el plano puede separarlo no lo separa el celuartos no lo separa ningún continuo encadenado lo puede separar del plano eso es algo que se conoce muy bien no sé bien en qué sentido podría ser que lo muevo a que lo dije en el cielo con un plane no lo que creo es que el complemento es conexo abierto de plano es farto conectable no sé cosas que se han probado es que por ejemplo hay una descomposición del plano en celuartos o sea que se pueden acomodar celuartos por todo el plano y hacer una descomposición con los celuartos no en general y un problema importante del celuartos es si tiene encajes en el plano que sean diferentes porque diferentes en el sentido de que si lo encajas de una manera y lo encajas de otra entonces podrás dar un homomorfismo de plano en el plano que mande uno en el otro esto es lo único que se me ocurre con relación a la globalidad del plano y no sé si dijiste que el celuartos tenía la propiedad del punto sí sí la tiene todos los encadenados tienen propiedad yo tengo una en el dibujo que hiciste del celuartos parecía como un proceso de sustitución agarraste una cadenita y sustituiste una cadenita por la torcida y luego dijiste de aquí para acá pues es la misma torcida que hicimos aquí entonces copia el mismo dibujito y lo puesto para acá ya puede ir el segundo y así sucesivamente puedes construir cadenas torcidas de longitud tan grande como se quiera la pregunta es cuando se hace por ejemplo la construcción de la el copo de nieve se agarra un marquito y se sustituye el copito por un cubito y allí hay una hay una manera de construirlo finita cada intervalo lo sustituyes por la parte puntiaguda en el pseudoarco no es la misma fórmula siempre porque sustituyes por otra regla en cada paso y esa es mi pregunta ¿hay una manera de muy ¿cómo decirlo? algorítmica de agarrar esto y sustituyes por esto y luego sustituyes por esto con una cantidad medio finita no, no si hubiera si hubiera se podría probar la homogeneidad más fácilmente pero la prueba que hay de la homogeneidad ahora que se usa más reconocida y la que puede leer todos los que se interesen es la misma que la de Bing pero bien escrita no han avanzado más en qué onda con los patrones y podemos dar unos patrones mejor definidos gracias pues ahorita inspirado en esta esta pregunta si sabe cuál es la dimensión de el celulórico ay no sé yo no sé porque si yo entendí la pregunta bien básicamente si es fractal si es fractal entonces si se puede pues ya aquí te preocupes la dimensión se debe restabilizar ¿cuál es la dimensión de auto del celular? no, no, no sí pero lo podemos averiguar porque tenemos a la mano o sea fui a hacer el sabático con el súper experto el celular sí, por eso y si le escribes a los 15 minutos ya te digo si se sabe si no se sabe dónde cómo etcétera ¿hay alguna otra cosita? pues si no mil gracias Alejandro ahí hay otra ahí hay otra los lagos de Juana aparecen naturalmente como un conjunto que vivía esos ah, sí, sí ese rollo ya no este la pregunta sería si el celular ha aparecido con la línea el celular por qué no han aparecido los indescomponibles estudiando los flujos del agua en un río que tiene ciertos obstáculos y entonces se comienzan a formar así corrientes hay unos patrones que de alguna manera generan continuos indescomponibles como el de Canácer pero el celular no nunca había oído algo parecido bueno, pues ahora sí muchas gracias aplausos 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 aplausos